Ahora podemos observar que trae de manera oculta diferentes compartimientos, modalidad caleta, varias botellas. En acciones desplegadas por efectivos de la policía fiscal aduanera Polfa en conjunto con personal del batallón número 7 de Alta Montaña del Ejército Nacional, se logró la aprehensión de tres vehículos, los cuales transportaban 562 galones de combustible, tipo gasolina en la vía La Jagua del Pilar, La Paz, mercancía valuada en más de 21 millones de pesos. Fue especialmente adecuado para el transporte de combustible de manera oculta, fue retirada toda la cojinería, toda la billetería del mismo. Vamos a observar que fue polarizado y todo para transportarlo de manera oculta. Mercancía que no cuenta con documentos que acrediten su legal ingreso al territorio de enero nacional, según lo estipulado en el Estatuto de Enero Nacional Colombiano. Esta mercancía quedó a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanos Nacionales, DIAM. Dicha mercancía es transportada sin ningún tipo de medidas de seguridad, lo cual se convierte en un peligro inminente para toda la comunidad en general. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.